Nosotros lamentamos mucho que estos hechos sucedan cuando sabemos perfectamente que hay un despliegue de fuerzas de seguridad mínimo en Catamarca que no debería haber permitido esto. Nosotros le pedimos y le exigimos al gobernador de la provincia que haga respetar la campaña política, que todas las fuerzas políticas puedan expresarse, puedan trabajar con normalidad y para eso las fuerzas de seguridad tienen que estar a disposición de ellos. No de la lista nuestra, sino de cualquier organización que quiera expresarse. ¿La denuncia contra quién se hizo? No, la denuncia en este caso se hace contra autores desconocidos porque la patota de personas encapuchadas no permitían visibilizar el nombre y apellido de quienes lo estaban haciendo. Lo que sí está claro es que lo hicieron con total sentido de impunidad, porque alguien que por ahí no siente impunidad no sé si se animaría a hacer ese tipo de destrucción y vandalismo en pleno centro de la ciudad. De cualquier manera, bueno, nosotros no queremos correr el eje de nuestro mensaje, creo que hay cuestiones de fondo mucho más importantes que se tienen que discutir en la provincia de Catamarca. Creo que eso simplemente es una muestra del avasallamiento, de avasallamiento que se da en distintos órdenes y lo más grave de todo es que hay avasallamientos que ocurren en contra de la gente común. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender, eso es lo que nosotros defendemos. No queremos que Catamarca se siga... ...como contratando empresas libremente por contratación directa por 150 millones de pesos. No queremos que se destruya la ley de administración financiera. No queremos que las prioridades en Catamarca sean aviones de lujo y no las que deberían ser como equipar los hospitales y las postas sanitarias. Y en ese sentido no hay medias tintas y no hay exageraciones. Cuando por ahí aparecen algunos hablando de que nosotros exageramos la postura opositora, la verdad que no es así. Ustedes me conocen y la verdad es que siempre hemos tenido el mismo mensaje y es un mensaje claro, no es un mensaje zigzagueante. No somos nosotros los que estamos negociando y disfrazándonos de opositores para hacerle favores a Raúl Jalil. Y en ese sentido creo que nuestra postura ha sido siempre clara y siempre de frente con la gente. Gracias por ver el video.